¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mataron! Creo que han matado a alguien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡No puedo! ¡Señora! ¡Venga enfrente! ¡Venga enfrente! ¡Le están dando a los... ¡Le están disparando a los maleantes! ¡Ya los policías! ¡Le están disparando! ¡Señora! ¡No puedo! ¡No! ¡Hay un ladrón muy herido! ¡Acaba de caer al sueño! ¡Y creo que hay otro ladrón! ¡Ya llegó un policía por lo menos! ¡No! ¡Hay varios policías! ¡Está la moto ahí por aquí! ¡Daniel ya colgá! ¡Ya está la policía aquí! ¡Ya está la policía! ¡Que lleguen más! ¡Ya están! ¡Ya Daniel! ¡Ya no hay más que hacer! ¡Están adentro! ¡No! ¡Están adentro Marcelo! ¡Solo cayó uno!